No, no andaba de la tienda de niños. Y cuando pasó eso, después del tiempo, ¿en qué momento usted viste con ella? ¿Usted chateó? Ajá. El siguiente día, como a lo mejor a mí me andaban a hacer más. Me esperaba tiempo. O sea que un día esto pasó y al siguiente día te volviste. Te volviste a ver con ella. Te valió que llegara el papá otra vez. O sea que usted todo lo hacía por amor. ¿Ah? Por amor lo hacía usted. Por amor lo hizo. Ajá. Opa, pero espérate a veces que lo hacía. Pa' que perro que lo hacía al suegro a uno. Vaya, el día que le pidió la hamaca, salí con el cinturón y así. Y me decía. ¿Cómo estás rotulando? Y me decía yo. Ajá. Y como eran así, topaditos, estaban unos hilos de lámpara. Ajá. ¿Qué más? No cabía yo ahí. Me iba a ir chonca. Ya me agarré por ahí. Te van a ir a la fuerza. Me han pedido en solo. Todo rayado. ¿Qué trabajo que veía la camisa? Joder. Yo sentí al chá, me voy a agarrar, decía yo. Yo en solo dije yo, no, yo me voy a agarrar. Ahí viene el maestro, decía vos. Ahí viene el suero, dije yo. Me van a matar, dijiste boli. Y el siguiente día llegaron a la casa a ponerle quejas a mi madrastra. A la otra. Ajá. A la señora con la que yo. Te pegó tu madrastra. Te pegó vos. A uno de bicho lo consiente más la mamá. Ajá. Bueno, por ser mujeres y todo eso. Sí, porque a ustedes casi no. Y en cambio a uno, huyase uno. A los hombres no. Porque fíjate que mi mamá, a mi hermano, le huía a las novias, diciéndoles de que era prima de él. Y las dejaba. Porque Saúl era, era, es el, primero era Saúl, para decir que Saúl es periódico. Ajá. Es, ¿cómo se podría decir? El de en medio, no. Yo soy la de en medio. No sé cómo. Va, pero él va. Este, tenía, tenía, cuando tenía novia y le contaba a mi mamá o mi mamá se enteraba por otra parte. Le decía que eran primas de él y así la cercinaba a él. Y así se la huía. ¿De qué hablan? Pero es que sí, mira. O sea, es que lo que dice a esta Wendy, que a las mamás, bueno, las mamás de uno consiente más a los bichos. Ajá, son más alcahueta con los bichos, sí. Mira, porque ellos, pero, porque a los hombres, entiendo yo que los dejan salir a cualquier lado. O sea, y no importa qué edad tengan, en cambio a uno no. Mi mamá solo me dice, si vas a andarse pícaro, cuídate, hijo. Y yo de Anteba, yo de Anteba. A las mujeres, tal vez, no es que sean así, que las tengan así, sino que por el cuido de una mujer. Ajá, por eso. A la gente como hombre, o luego hacen la maldad ahí. Ajá, eso sí. No haré nada la vida, sino que quien va a quedar a cargo y tantos compromisos va a ser ella. Entonces, también, quien va a sufrir, se puede llamar, es la mamá, va a tener que hacer otro sacrificio más y todo. Porque muchas situaciones ven así, de gente pobre, gente pobre, que solo van a meterse con cualquier bicho, que ni saben quién es, está un bicho loco. Y esos bichos solo van al mandado y las dejan abandonadas. Y mandate a esos hijos, ¿qué culpa tienen? Yo pequeña me enojaba y siempre le decía a mi mamá, ¿por qué no me deja salir a mí y a mi hermano, sí? Y me decía, hija, no te pones a pensar que vos tenés mucho que perder, en cambio tu hermano no es varón. Y yo, mamá, ¿cuál es la diferencia entre mi hermano y yo? No, y yo siempre le pregunté eso, pero hoy grande lo entiendo, porque yo he visto casa. Imagínate con cinco bichitos ando y era allá. No, hombre, Dios, guardo. Cinco es poco. No me veo todavía así. Pero gracias a Dios supe agarrar consejos y aquí estoy sin bichitos. Imagínate los hombres salieron muy embarazados. Bichitos, no vos, niños. Niños, bichitos. Así es la que dice en El Salvador. A ver. Se le vinieron los frenos a Julio. Se le fueron frenos. Ahí vamos a hablar en el que fue. Ojalá. Sí, trabajando, porque tenemos que trabajar juntos. ¿Qué le pasó? Pues, ¿qué le pasó a Julio? Pues sí, bicho. Hay que hacer la película de Quintón. Entonces. Pues sí, la cosa es esa. El IPE dice que se le corrió al suegro y que metió unos alambres y que no sé qué. ¿Y la mamá nunca le dijo nada a usted, el IPE? Nunca, el IPE. ¿Pero es que está ahí? ¿Dónde hay? No, no, nunca me dio nada. ¿Tú entiendes, ya? ¿Tú? ¿Y usted, Julio, una historia de alguna chava que estuvo en trupancia y que el suero se la llevó a traer? Ah, pero Julio tiene como una historia, como ajá, vean. ¿Quiere saber la historia de donde fuimos a tu gran en el río? ¿Quiere saberla? Las niñas no la conocen. ¿Quiere saber la historia, va? Eso que queda en el último. No, la queremos saber. Julio tiene un trauma. ¿Quiere saberlo? Porque pregúntele por qué que lo muestre. Julio. Es que esa es la maldición cuando eres bonito desde chiquito. Cuéntela, pues. Cuéntela, pues. No, pero no. Te llegamos a la chava. No, Julio. Julio fue violado. ¿De verdad? Fue violado. Pero ahí que quede ya. ¿Cuáles son los, Julio? Que vean los videos. Una mujer que nos ha pasado. Una señora. Las mujeres hacen eso. Va, mira. Va. Diablo nos va a contar. Diablo nos va a contar. Diablo nos va a contar. Vaya, Diablo, dale. Una vez yo tenía una novia allá por, bueno, voy a decir una. No, pero ella no. Allá por Candelaria, también. La Yolanda. Ah. Una vez, no. La Yolanda. Una vez estaba. La Luisa. Nunca, nunca me había presentado a los padres, pero fue bien raro como fue, pero presentar a los padres. Y yo apenas tenía como unos 17, 17, 18 años. ¿No? 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 ¿No tenía 15 años? Me fui yo, va. Entonces nos fuimos para la escuela, esa vez teníamos torneos, un relámpago que teníamos nosotros. Y ella jugaba. Entonces cuando ella, o sea, cabal calzábamos igual. Y me dijo, mirame, ¿qué crees que me puedes prestar los tacos? ¿Vas a salir? ¿Qué crees que me preste los tacos? Y todo eso. Y comenzamos a jugar el torneo. Shine. Y andábamos de novia y todo eso. Y yo la estaba viendo jugar. Y en ese momento, ella salta y cae así. Y se zapa la mano. Y queda desmayado. Joder. Exacto. Yo vi que todos salieron corriendo y yo me cagaba. Y yo me cagaba viendo. No entiendo, chumita. ¿Qué onda es ahí? Ajá. Y de repente, yo salí corriendo. La agarré yo y me la llevé para la dirección. Ajá. Y supuestamente la iban a llevar para la quinta. O para el hospital, no hay que marcar. Ajá. Y me fui con ella, y todos los papeles yo los daba. Como yo era mayor de edad, yo le daba los papeles. Así, bueno, responsable de ella. ¿Quién era la esposa? Yo no sé. ¿No te preguntaron qué era de ella? ¿Qué parecía? No, o sea, no. No me preguntaron. Ni cabalba, llegamos nosotros a la cosa así. Y ya le habían avisado a los papás y todo eso. Ajá. No le habían avisado todavía. No, no le avisé. No le avisé. Ya voy a salir de aquí. Entonces me dijo, ella, viene, pero si quiere, ¿a dónde viene usted? Hasta acá, no le van a ir a las nueve. Si quiere, la vamos a dejar en imambularse. Vamos a ir a la quinta y no había llegado a la casa. Mi tía va de hablar, va de hablar. Ajá. Le dice yo, a los tías, quiere decir que te pasó un problema. Le dije, ¿qué? Le dijo. La verdad que mi chava tuvo un accidente. ¿Vos te quedaste ahí con ella? O sea. Espérate, espérate. Mi chava me pasó un accidente de ella y tengo que ir con ella. ¿A qué es la chava de la...? Y me envió para Candelaria. Me fui con ella en la ambulancia. Ajá. Y me fui a dejar a la casa. Y mi tía mandó a mi tío a traerme a Candelaria. Y me fui con ella. Y cuando voy llegando ya a la casa de ella, los papás van a ir allí. Y así están los papás. ¿Qué es eso? En serio, porque yo iba a ir a estar con ella. Qué es un hombre de llegarle. Y yo le dije, no, papá. Y como le había una ambulancia, no, papá. Le dije, no, qué, 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 cuánto. Y tú, don Suyente. Y sí, le dije yo. Y le entregó un examen. Y le dije, vale, ¿qué es lo que viene? Y le dije, vale, un amigo. Y le dije, le dije a siempre, antes que era que nada. Me negó. No, porque era el papá de la mamá. Mucho gusto, me dijo. Aquí tiene la casa para los que sean. Supuestamente amigos. Sí. Para lo que sea y todo eso. Váyanle, le dije yo. Gracias. Gracias. Y ese día, al siguiente día, como era sábado, allá estaba yo en candelaria. Yo guardo. Ah. Se tomó bien en serio. Sí, yo ya estaba amparo. Pero me regañó, mi tía me regañó, porque por una chava, creo que fui al hospital a pagar, no a pagar, bueno, que los documentos y todo eso. Y ya andaba con ella, fíjate, y también se volvió a enfermar. Y ya estaba viviendo aquí, ya me dejé de estudiar allá, y pasamos así como amor a distancia. Y cuando me vine yo para aquí, para la barra también, la barra, una vez le pasó algo. ¿Vos ibas a verla? Y de aquí me fui para el hospital. Ah. O sea, que ese amor sea bien grande vos, porque vos, o sea... Hasta en mi casa le he dado a posada yo cuando le arrabo a la tarde. Yo me mordé una vez. Yo ya venía de verla y me dijo, mira, ya no alcanzo bus, crees que no me da donde dormirme. Ajá, es cierto, ahí me bajé. Pero yo no pudiera tener un amor a distancia. Qué difícil. Imagínate, el diablito viene enamorado. Yo siento que no es lo mismo, y eso... Mira, yo igual, porque imagínate vos, o sea, por ejemplo, ahorita nosotras va que estamos acá, y tener un alguien, este, como así, como que allá afuera, y vos estás acá, y casi no lo ves, solo quizás lo lo... Imagínate cómo vas a saber qué está haciendo él allá, igual, tiempo no te queda... No, pero tiempo no te queda de hablar con esa persona, tiempo de... No... Yo, porque yo, viejo, se recuerda, yo soy una persona de que no me entrego así, va por completo, pero sí le pongo como atención, yo soy el estallista. No, no, detallista no soy, porque soy sí. Detallista cuando le conviene. Eso, eso es el detallista de ser así cuando viene en palaposa. Cuando quieres algo, puedo. Cuando te conviene. Cuando me comenzaba a gustar la mona, viejo. Y a mí no me importaba nada, yo iba a tener un aparato que le daba respiración cuando le agarraba... Sí. Mira a ver, no más, no más se ponía mal a la mona. El primero que salía. Y no andaba preguntando, voy yo, nada, de un solo al cuarto tiraba todas las babosadas de la mona, porque ya sabía, no tenía las cosas de la mona. Entonces iba y le hacía despapalle, agarraba a cabal, lo que necesitaba la mona, y a los cinco segundos ya estaba aquí de regreso. Así, mamá, así. Y ya tenía el amor de Dios. Uy, ajá. Yo te quería, mamá. Ay, no, qué bonito. Y en todos lados, viejo. Bonito el amor, pero el diablo. El diablo no. No, por eso, eso. Hacela reír hasta que le olvide que eres feo. Qué bonito tener el diablo así. Así hizo usted, viejo. Lo encantó. Me porté. Y que no, exactamente, era nuestro secreto, diablo. No lo regué porque todos los feos van a conquistar chicas bonitas. Me quedo aquí, de momento. Espérate, ya lo canté yo aquí. Mire, Lime, ha caído a las orejas. El socio, tome pues. Aquí atrás, véngase. Pues sí. Hay feos, pero con su gracia. Con gracia. Ajá. Pero hay otros feos que no tenemos nada de gracia. Ay, eso. Por ejemplo, no sé qué se enamora y así. Usted, ¿por qué no hay detalles? Está todo simple. No, pero es que fíjate. Pero, 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 yo digo. Que quizás usted, así, en público, no lo es. Pero siento que cuando están ustedes dos. Yo veo que sí, pero. Tal vez no, porque. Voy a ser sincero, vaya. Ajá. Ajá. Voy a ser sincero. Porque yo sí. Yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy. Tengo novio y estoy, estoy aquí, no estoy como que. Muy meloso, va. Ah, no, no, no. Ah, por eso, no. Eso es en palabra, aburre. Vaya, mira. Yo voy a ser sincero, va. Hay que, hay que reconocer uno de sus errores. Sí. Sí.